Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, aquí estamos en nuestro primer video jugando un nuevo RPG online. El que vamos a elegir aquí es Elseworld. Y vamos a elegir alguno. Ya estamos aquí en la entrada creando un nuevo personaje. Ya nos lo guiamos y estamos aquí. Vamos a crear un nuevo personaje. Como pueden ver aquí tenemos bastantes para elegir. Entre los que encontramos varios de estos. La verdad mucho interés no me dan. Son muy MOE para mi gusto. Quizás yo me gustaría un poco más rudos y esas cosas. Pero por lo visto este juego se basa en eso. Son un poco jugadores medio MOE. Bueno, aquí este juego es más en sí un juego parecido a los de pelea. Lo he visto un poco en videos. Y aquí también como que te muestra un poco de cómo juega. Y es más o menos un juego de pelea de primera persona como de lucha de Playstation 1. La verdad me ha gustado mucho el verlo nomás. O sea, ni lo he jugado realmente. Y está bueno. Vamos a ver más o menos a cuál elegimos. Realmente me gustó un poco este. Creo que acá puedes ir cambiando. No sé bien. No entiendo muy bien esta parte. Si es que acá puedes ir cambiando el tipo de persona o el tipo de no sé qué. Creo que son más en sí los stats para decir qué tipo de luchador que debes ser. Y tenés para elegir diferentes tipos. En base de... Puedes elegir personajes. Puedes elegir dentro de él diferentes tipos. Bueno. Acá tenemos para elegir varios. Vamos a elegir a... ¿Quién podemos elegir? Vamos a elegir al telepata diabólico. Porque me gusta este mob y me gusta esto. ¿Cómo está? Vamos a elegir a... Vamos a ver si nos deja. Gilga... Lo puse bien. Sí, lo puse bien. Estamos a intentar... No. Está siendo utilizado. ¿Qué le podríamos poner? Vamos a ponerle... Soy Gilga. Punto. Sí, crear personaje. Solamente es para poner un nombre nomás. Bueno, acá vamos entrando. Bueno, cuenta una especie de historia. A ver si apretas el segundo botón, pone cancelar. Acá me pide que me mueva. Acá empiezo con una especie de historia. Bueno, más o menos, es ir viendo esto. Creo que está bastante bueno. Los gráficos son bastante pobres, pero creo que es onda así. Esto es más o menos para que sea así. No tiene muchos gráficos y muchas cosas por el estilo. Por lo visto, los comandos son ASDF, DC. Complicados que están los comandos. Bueno, después podemos ir cambiando. Acá podemos ir cambiando con esto. AS. Con las teclas de usar habilidad. A con AS y eso podemos hacer una utilidad haciendo combos. Y con la A y las S salen como los especiales o algo así. Ahora tenemos que movernos al portal. Eso fue muy rápido. Ah, te tenés que quedar paradito ahí. Bueno, chicos. Eso no hace nada para probar más o menos cómo son estos juegos online. Si ustedes tienen algún juego online que quieran que juegue. Ustedes me los dejan en los comentarios de este video. Y jugaré su juego online. Para ver qué onda, cómo es, para promocionarlo. Para jugarlo si quieren más seguido. Si quieren también intentar hacer una guild. Intentar jugarlo. E intentar ser un poquito pro en ese juego. Vamos a intentar ver esto. A ver qué onda. Llegamos esto. La lista. Acá hay como mucha gente. Vamos a apretar Z. Ahí está. Ajá. Ajá, ajá. Creo que apretamos algo equivocado. A ver, tenemos que movernos para allá. Cada vez que les parezca algo negrito así. Si es que ustedes empiezan a jugar, apreten al F4 y se sale. Eso me lo habían dicho ya de entrada cuando empecé y me recomendaran el juego. Bueno, esto lo cerramos. Por lo visto no tenemos que hablar con nadie acá. Hay como muchas personas. No sé qué onda. No sé si es que puedes pelear con ellos. No entiendo muy bien eso. Después me lo dejan en comentarios si es que ustedes saben cómo es eso. Para qué sirve o qué onda. ¿Qué es esto? Felicidades. No sé qué. Me dieron algo. Arma con poder recibido. Buah, ni idea. Piedra de flor festival. No sé. Piedra de flor festival. Creo que este es mi... Ah, mira. Me dieron esto. No sé para qué sirve. Por lo visto no lo puedo usar. Tengo un par de cosas acá que no sé para qué sirven. Piedra, flor. Pergamino de recuperación bendito festival. No sé qué carajo. No entiendo mucho de estas cosas. Vamos a dejarlas para después. Después me lo dejan en comentarios si es que necesito saber algo de eso. Yo por las dudas hablo con todo el mundo. Capaz que acá... Ah, puedo comprar cosas. Bueno, pero no. Vamos a jugar primero. Vamos a ver qué onda. Vamos a hacer esto un poco rápido. Si no, tampoco se vuelve algo tedioso. No sé qué tan entretenido puede ser. Escuchar un poco mi voz así jugando a un jueguito de estos. La verdad es que nunca he hecho un gameplay en todas sus reglas. Siempre he hecho guías. Así que, bueno. No entiendo mucho de esto. Vamos. Vamos. Es mi primer gameplay así que... Ah, por lo visto. Bueno, estos combos son bastante fáciles de hacer. Creo que son de lo más simple. Si jugaste alguna vez Play 1, esto es lo tuyo. Ahora tenemos que apretar finalizar misión. Ok. Parece que me dieron unas gotitas. Listo. Vamos a cancelar. Aquí. No sé por qué tenemos que elegir esto. No, es esto. Un secundario. Ahí está. Se equiparan las gotas. Ya tenemos equipadas las gotas. Iniciar escenario. No entiendo muy bien qué es esto de los árboles. ¿De qué es? Ni de nada de eso. Pero bueno. Ustedes me lo pueden dejar en comentarios. Voy a apretar como varias veces. Voy viendo esto porque no se ven cómo está grabando. Por las dudas. Lo da rato. Lo abro. No lo pude poner, pantalla completa. No sé qué onda. Apareció así. Así que. Después. Creo que se puede poner. Parece que son como tres niveles o algo así. Y después llegó el malo. Bueno. Estos combos son bastante fáciles de hacer. Por lo visto incluso te deja una liñita para que veas cómo. Cómo. Hace los combos. No sé si después de eso se aumentan los combos. Supongo que sí. Supongo que no. No sé. Yo intento golpearme. Después estos son los especiales. Ahora los voy a probar. Me los voy a usar ahora porque tengo miedo de que después no se puedan usar. No sé cómo se hace de los especiales. Pero ahora en el próximo lugar. Ah, lo tengo que romper. Vamos a pasar esto. Con la musiquita medio fea. Pero bueno. Vamos a intentar hacer una especial que son estas. A ver qué hace eso. Ah, hace eso. Y la S. Ah, solamente lanza una bola de energía. Ah, por lo visto si no estaban en tu mila y lanzas el poder. Como que los ignora. Y si saltas y apretas los combos va haciendo otra cosa. Ah, está bueno. O sea, puedes ir cambiándolo a tu gusto. O sea, esto más que nada. Cómo lo uses. Cómo te muevas. Yo pensé que era algo predeterminado. Pero no. Puedes hacer varios combos. Diferentes cosas. Sí. Lo sabes cómo utilizar. Te mueves para arriba o para abajo. Puedes hacer diferentes combos. Pero igualmente creo que no superan los cuatro golpes los combos. Bueno. Obvio que ahí dice. Catorce, quince. Pero son. El mismo combo. Multiplicado varias veces. Es lo mismo. Supongo. Creo. Descubren que no lo estoy haciendo muy informal. Es que hoy esto ya no es un game play. Vamos a ir viendo que onda con eso. Por eso tengo que... Este es el jefe final. No sé. medio feo de los jefes finales, yo que sé, tendría que ser lo más, no sé, más malo bueno pero teniendo en cuenta la clase de de enemigos, de personajes que me ponen todos bien moe, creo que no me puedo quejar también tienen cooldown, tengo cooldown metido en la cabeza de DMO podemos hacer bastantes ataques, quizás todos estos que estoy subiendo, todos estos videos que estoy subiendo van a venir sin presentación porque después con los diferentes juegos voy a hacer una presentación de el channel nuevo, o sea, modificado no es complicado hacer esto che, no sé si después se complica o cómo se complica o qué es lo que hay que hacer solamente los tienes que esquivar los golpes no me acostumbro, tiene forma de esquivar esto, de cubrirse, no sé si me lo pueden decir, me ayudan porque la verdad no me he podido cubrir de ningún golpe bueno, esto ha sido fácil ahí me traigo como unos calzoncillos pantalones, pantalones cortos no sé, bueno, parecieron pantalones cortos bueno, es como que ahí se pone feliz porque ganó, creo y a ver como, ah, somos S+, o sea, te ponen resultados dependiendo de tus expectativas de logros o tus logros y en impacto tu S+, en técnica tu S+, en contragolpe S+, y en combos A aquí vamos a abandonar esto creo que es como el server, no sé bien acá ok, me dieron unos guantes vamos a poner unos guantes a ver, guantes, guantes me puse unos guantes me puse, esto qué ah, este es el coso, ah, se identifica me quitan dinero qué hice, no es correcto objeto identificado, equipar, haz clic en el segundo pero por qué no puedo que iba haz clic en el botón iniciar nueva misión por qué no puedo ah, necesito nivel 4 qué tonto bueno, necesito nivel 4 vamos a ir consiguiendo ahí, iniciar misión cuesta un poco apretar la misión a la misión me pone nervioso pero bueno, no importa vamos a seguir adelante me matan porque o sea, yo esperaba otra cosa cuando empecé a jugar este juego les esperaba unos tipo de yo qué sé enemigos más más tenebrosos yo qué sé estoy jugando contra castores y yo qué sé no es tanto mi estilo pero bueno era más onda para probar qué onda me dijeron mucho que jugar que está bueno o sea, la temática está muy buena los controles están muy buenos pero como que les falta un poco más de un poco más de maldad un poco más de, no sé díganme si más adelante se pone así yo capaz que lo estoy criticando ahora y más adelante se ponen unos enemigos que son re buenos que tienen unos re gráficos que tienen unas re cosas pero lo dudo mucho viendo cómo viene esto por esto puedo volar por los aires con este ah, mirá, ese me quiere lanzar un golpe pero si salto lo esquivo bueno, vamos a pasar esto rápido mientras que el otro intenta pegarme ahí lanzarme el ataque de allá que no sé por qué me intento lanzar el ataque de allá si no llega ahí cuando lo esquivo y lo ataco por la espada bueno, esto es bastante fácil de hacer vamos a intentar hacerlo esto rápido díganme si utilizar esa patinetita me gasta algo porque yo la utilizo como que sigue utilizándola no se gasta acá ya estamos en la parte del medio no sé si es que más adelante son más o sea, si son varios tipos de lugares que tenemos que pasar hasta llegar al jefe final porque acá siempre son uno y uno por lo visto o sea, uno uno del medio y llegamos al jefe final esto es como que tienen potenciador o algo así fue por la duda no quería lidiar con el CD bien bueno, lo matamos no entiendo muy bien que son estas cosas que me entregan ah, este es como un potenciador no que me salió pensé que era un potenciador de tiempo pero no por lo visto si solamente saltos les quedo igual bueno es bastante fácil de hacer si jugaste alguna vez PlayStation 1 este juego es bastante fácil me hace recordar un poco al Tekken no sé si han jugado usted el Tekken a mí me gustaba mucho cuando era más chico pero está bueno yo que sé disculpen si repito mucho yo que sé es que quizás es mi primer gameplay y no entiendo muy bien que tengo que hablar la verdad siempre hago guía yo y hacer algo que realmente no conozco que tengo que hacer es como que bueno vamos a matar este arbolito o sea que es eso que es eso es un arbolito estas cosas disculpen si llevo muchas incoherencias muchas culudeces juntas que buena música no está tan buena disculpen si me criticas a la gente que le encanta este juego porque seguro le está diciendo no se queja no más está re bueno tienen estas cosas pero es que la verdad estoy dando mi primera impresión si después eso no es así y yo cambio mi forma de ser también lo voy a decir si lo voy a seguir jugando obvio y después quizás cambie mi forma de pensar de este juego pero por el momento solamente parece un juego muy simple quizás es entretenido porque quizás es atrapante podés yo que sé como quedarte jugando esto varios tiempos me hace acordar un poquito a Lagario es como entretenido es un poco parecido también al tema de Crash no sé si lo han jugado alguna vez vamos a matarlo rápido muérete 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 dale 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 carajo eso dolió como que suplica por su vida que onda porque que sádico encima es un castor que suplica por su vida que clase de juego las cosas tengo que saltar acá se sale solo como que no hay forma de adelantar todas esas cosas a ver como me clasificaron otra vez S más bien estaría creo que mejor que antes S, S, S bueno los S más reducieron pero el que salió A se fue a S el lago de noves que es esto bueno acá es como para cambiar el server no sé bien después diganme a ustedes yo no entiendo mucho de estas cosas aún así que voy a ir viendo quiero que ustedes me guíen también me digan más o menos como están no sé bien en qué server estoy esto más o menos lo voy entendiendo como tengo que hacerlo ok ok vamos a elegir yo quiero aumentar un poco este que es el romper de espacio este como se ahí está level 3 ah me estoy gastando este ok y vamos a elegir bomba de energía o prisma partículas crea un campo de prisma para adicionar a tus adversarios garantizar sus movimientos bla 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 sigue camino onda de choque que sigue tu camino ralentizar golpear o golpear ralentizar golpear soy más de lo que sigo si debemos subirle un par vamos a subir un par a este ahí está escoger creo que este es la cantidad de puntos que te pide para poder subirlo más adelante me va a pedir más en algún momento no por acá no ah este sí este va a pedir 10 ahí dice ahí abajito bien negrito está esto bueno listo creo que hasta ahí está ahora tenemos como ataques nuevos pero creo que los tengo que sacar de acá si es como el DMO tengo que ponerlos ahí a ver que onda bueno tengo que poner finalizar misión ok finalizar misión bla 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 tengo que matar estas cosas no sé por qué bueno vamos a matarlas vamos a matarlas última misión vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible vamos a intentar probar el nuevo poder ah mira bastante eficaz fragmento de reliquio se murieron todavía ahora y ahora creo que se recuperan después de un rato es igual que el DMO ah y cae más díganme ustedes qué es lo que tengo que mostrar más porque yo como que mucho no entiendo mucho de esto de los gameplays y si tengo que si les gustaría más verme peleando contra jefes finales solamente en vez de hacer todo el gameplay desde el principio a fin porque yo quizás ahora voy a subir todo el video y van a ver todo el gameplay desde el principio a fin y quizás no está bueno eso que quizás quieren ver algo más corto más entretenido que sean solo los jefes finales o solo verme pelear contra otras cosas solo hacer ciertas misiones solo no sé guías aún no puedo hacer porque esta obvio esta esta parte del canal la dejé directamente para esto para las cosas que no realmente no sé cómo se hacen directamente la voy a hacer para jugar todos RPGs nuevos para ver qué onda darles mi opinión en cambio a este juego también si a ustedes les gusta que siga jugando ustedes díganmelo déjenmelo en comentarios y voy a seguir jugando juegos de este juego la verdad que quiero jugar voy a subir aunque sea un video más el Wars si veo que ya no les gusta bueno voy a cambiar de juego igualmente voy a intentar probar otros juegos mientras que juego el Wars yo dentro de poco empiezo la uni pero igual voy a seguir subiendo videos voy a intentar subir videos en días específicos como lo son el miércoles y lo son el sábado y el domingo el domingo no sé si tanto pero miércoles sí ah ya terminé la misión bueno para por las dudas no me gasta nada pensé que esto me gastaba algo el utilizar la patineta pero no al menos no se me redujo nada de las cosas que tenía acá. Vamos a finalizar misión. Blablabla, 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 blablabla. A ver ahora si me puedes causar los pantalones. Estos son buenos, más 26, más 24, es más 34. Este, en cambio, es más 14, más 38, más 53. O sea, me dan menos ataque, pero más defensa. Bueno, vamos a dejar esto. Más defensa. ¿Esto qué? Vamos a identificarlo, no sé qué. Ah, son como Ah, bueno No sé qué son Son dínamos Ni idea de cómo se potencia, eh Y díganme por qué no puedo usar esta espada de fuego Quizás es porque no es para mi tipo Eh, esto ¿Dónde se puso? Ah, se puso ahí Me da más defensa Y no entiendo bien ¿Qué son estos materiales? ¿Ni qué es esto especial? Más o menos, por favor Oriéntenmelo un poco Quizás si soy muy nuevo Voy a intentar liberar un poco de videos Para ver qué onda A ver cómo tengo que ir haciendo Eh, igualmente Recuerden que esto va a ser más sencillo Para que ustedes vean cómo son estos nuevos juegos Cómo los voy viendo Cómo los recomiendo La verdad me gusta mucho este juego Está bastante entretenido Bastante simple Una temática bastante buena Solamente que la música Y los gráficos son un poco Moe para mi estilo Pero no me molestan Así que bueno chicos Vamos a dejar este video hasta aquí Solo me permites un gameplay Ya llegué a nivel 6 Si ustedes quieren que siga jugando este juego Déjenmelo en comentarios Pónganle me gusta Y bueno chicos Si les gustó el video Denle me gusta Compartan y suscríbanse Muchas gracias por ver chicos Y espero que me apoyen en este cambio De channels En este cambio De reforma de channel Muchas gracias por ver Nos vemos Hasta luego